Seguramente no puede tener matices, generalmente el cantante lírico le cuesta encontrar otros colores. ¿Te hacés un...? Me está poniendo el tema... Si hacés este tema acá... Acá va a correr sangre, acá empiezan a llorar todas las mujeres y todo. ¿Estás para hacer un temita? ¿Papá canta bien los temas de Sandro? Todos. ¿Todos es fanático de Sandro? ¿Y los canta bien? Sí. ¿Papá canta bien a Sandro? Muy bien. Muy... La flaca me mata. Esta parece Valentino, esta es sensible y esta es pícara. Le digo una cosa. Me parecen así como tus hijas. ¿Hacés un temita de Sandro para nosotros? ¡Vamos con Sandro! ¡Va a cantar Gustavo Revesar! Yo siempre pensé... Venga. Quiero contarte esto, Mariano. Sí, señor. Yo siempre pensé que Sandro ha tenido un estilo tan particular que nunca me animé a cantar canciones de Sandro porque el que canta canciones de Sandro en una versión muy diferente al fanático de Sandro no le gusta. Y el que canta una versión similar a la de Sandro, muchos creen que uno lo quiere imitar y para eso hay muchos imitadores que algunos son muy talentosos. Y Martín Bossi es un asesino. Tal cual. Se te mete adentro. Y bueno, yo... Impresionante. La verdad que me privé durante mucho tiempo de cantar esta canción porque no me animaba... A que te diga... A hacerla con un estilo distinto y que... A venir a la crítica. Tal cual. Y que la gente diga, ah, no lo hace como Sandro. Pero bueno... Lo va a hacer como Gustavo Revesar. Lo vas a hacer como vos. Va a cantar... Escuchen... Y no le vamos a decir, bueno, a full matá porque está muy tranquilo. Escuchen en sus casas. Va a cantar Penumbras. Qué tema, por favor. Hay que animarse a cantar este tema. Salomón y Hacé, Salomón y Hacé. ¡Uff! Preparémonos para un gran momento. Para la gente que está en su casa almorzando en este momento, esto es... Como dice Marían, bocato di cardenale. Sí, señor. ¿Por qué? Porque esta voz que cantó Sole Mío, este personajón lleno de amor, que para criar seis mujeres y que abren así de papá es porque debe ser una masa en casa también. Canta Penumbras de Sandro, canta Gustavo Revesar y canta El País Música. ¡Música! ¡Dale! ¡Dale! La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso. Y quiso en tus ojos y quiso en tus ojos estar él también. Y en tu boca sensual, peligrosa, peligrosa, tus manos, la dulzura son. Tu aliento fatal fuego lento, que quema mis ansias y mi corazón. Son ternuras que sin prisa puras. Ternuras que sin prisa puras. Caprichos. 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 Muy despacio dichos. Y entre la luz. Y entre la penúmplera de un sol interior. Yo te quiero Y ya nada le importa La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy El mundo Pero no me pidas Que no te ame así Si quieres Yo te doy El mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 Gustavo Remesar en la cocina del show Señoras y señores El carnicero Qué lindo canta Por Dios Te digo una cosa Tenés la magia Para crear Que cualquier canción Que cantás En el otro Le pones la piel de gallina A más a no poder O sea Estaban todos así Te juro Te juro Captás la atención De tal manera Estaba todo el mundo Prestándote atención así Todo el mundo aplaudiendo Realmente es un don Es un don Te felicito Es un don Muchas gracias Lo tenés Lo tiene Lo tiene Es Te mata Los compañeros aplaudiendo La verdad Gus Las nenas Cantaban bien Sando Tenías razón Tenías razón Tenías razón Tenías razón Mi gana Le digo una cosa Estas sorpresas Que tenemos Como dice Valeria Como dice Patricia Está El país está lleno De buenos cantantes Qué buenos que somos Nosotros los que los buscamos Totalmente ¿No? Y que se animen No había nada Que donde ellos Se puedan mostrar Y que se animen ¿Cuántos años tenés? 41 41 años 6 hijos 7 7 hijos Perdón Por el varón 6 hijas mujeres Y un varón Que son como tenés 14 y uno Trabajás Trabajás en la carne Te levantaste Arranca temprano Como todos los que hacen Sí, en realidad No en el mostrador Ya sé, ya sé Pero reparto Y cosas Discripción y demás La carne Arranca temprano Arranca a las 5 de la mañana Le digo una cosa Fue se presentó al casting Un poquito de water Se presentó al casting Y lo descoció Rompió todo en el casting Rodrigo decía No, no Es una cosa de loco La va a romper Fue a la prueba de sonido La rompió Ruso Vos lo viste Vos viste Vos qué dijiste El primer día El primer día En el casting Este grosso Lo dijo el ruso Zayeg Lo dice La cocina del show Y lo decimos nosotros Señoras y señores Gustavo Remesar En la cocina del show 6 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!